Buenas noches de familia Badeza, estamos en la entrega de un bigol, un bigol limón para Isabela. Bueno, vamos a explicar cuáles son las principales características de un bigol limón y de cualquier clase de raza. Primero, Isabela tiene que tener mordida en tijera, que le encaje la mordida totalmente en tijera. Miren amigos, mordida en tijera, no tiene hernia umbilical, como puedes ver, Isabela, hernia umbilical es que le sale a cada una masa cuando ellos salen mucho a fuerza. No tiene hernia inguinal tampoco, que es mucho más difícil de recuperar, necesitan operación. Bueno, no tiene quinta espuela trasera, o sea que solo en la parte de abajo solo tiene cuatro deditos. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro. Y en la parte delantera sí tiene que tener quinta espuela trasera, perdón, delantera. Bueno, estas son las características de todo bigol limón y te felicitamos Isabela. Espero que lo disfrutes, recuerda no cogerlo al revés porque le puede dar una hernia umbilical. Amigos, a Baeza, donde tu mascota aprende con certeza.